El Salmo 34 Si nos elevamos por encima de las circunstancias, podremos alabar al Señor en todo momento. Cada día es un capítulo nuevo para vivir en la película de nuestra vida. A todos nos tocan días buenos y malos, alegres y tristes, y otros tantos que pasan al olvido cargado de rutinas insípidas. Hay razones suficientes para levantarse cada mañana. Es muy interesante saber que para los que tenemos la convicción de vida eterna, las circunstancias pueden convertirse en oportunidades para aprender, crecer, mejorar e impulsarnos a servir a otros con mayor calidad y calidez. ¿Por qué? Porque la vida eterna ya ha comenzado para nosotros. Y lo que nos pasa, por más difícil que sea, es solo un paso más hacia nuestro verdadero destino. Ser conscientes del cielo que nos espera, nos hace más solidarios para quienes nos rodean, en esta tierra que por ahora nos hospeda. Por eso, hoy quiero que juntos oremos a nuestro Dios, declarando este poderoso salmo. Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos a una voz su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó, y el Señor le oyó, y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor ustedes, sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal, y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman, y el Señor los oye. Los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca a los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Le protegerá todos los huesos, y ni uno solo le quebrarán. La maldad destruye a los malvados, serán condenados los enemigos de los justos. El Señor libra a sus siervos, y no serán condenados los que en él confían. Amén. Alguien que alaba al Señor en todo tiempo, es alguien que tiene su confianza inamovible en él. El salmista dice, Las riquezas, la posición social, y la capacidad intelectual, son cosas que pueden fallarnos. Pero Dios nunca nos fallará. Podemos confiar en él todo el tiempo. Además, cuando nos gloriamos en el Señor, entramos en un terreno espiritual que hace que todas las cosas obren para nuestro bien. Que podamos estar de victoria en victoria, y nada nos puede quitar nuestro contentamiento en Dios. El salmo también dice, Lo oirán los humildes, y se alegrarán. Quiero explicarte este pasaje con un ejemplo. Un hombre como Pedro, un simple pescador, alguien sencillo y sin educación, comparte la misma posición en las escrituras con un hombre educado y culto como Pablo. Desde allí, ambos pueden decir, En el Señor se gloriará mi alma. Cada día es una oportunidad para cumplir el propósito que Dios ha determinado para nuestras vidas, haciendo lo que quiere que hagamos en el lugar donde Él nos ha puesto. No importa si eres un simple pescador como Pedro, o alguien muy bien capacitado como lo era Pablo, Dios cumplirá su propósito en ti, porque Él no mira en tus capacidades, sino en tu corazón. Y a quien Dios llama, Él lo capacita como lo hizo con Moisés, y cuando Dios promueve, Dios provee. De esa manera, puedes lograr lo que sea, puedes caminar sobre tu propósito, poner ladrillo a ladrillo un día a la vez, y dejar un legado para los que vienen detrás de ti. Nunca sabemos qué marcará la vida de alguien, quizá un recuerdo, una palabra o tu actitud al hablar con ellos. Nunca sabremos a ciencia cierta, con qué se quedará alguien que empieza a sentir que juega de titular en la vida, y se ha cruzado con nosotros. La protección de Dios consiste que, aunque tengamos que enfrentarnos a problemas, no sufriremos ningún daño porque Él es quien nos cuida. La mejor protección que Dios nos puede dar, es hacernos libres de nuestros temores. Dios quiere que confíes en Él cuando tengas dudas y no estés seguro de qué hacer. Entrégale a Dios tus problemas. Hay una fuerza sobrenatural a nuestra disposición desde el cielo, y cuando aceptemos estas verdades, nuestra perspectiva de la vida va a cambiar. Tal vez estés pasando por momentos difíciles, buscando una salida de todos tus problemas. Hoy el Señor te dice, Confía en mí. Yo tengo todo bajo control. Mientras tu mirada esté sobre mí, nada te faltará. Yo estoy al cuidado de todas tus circunstancias. Deja que yo actúe, y todo se hará bajo mi propósito. Estos versículos de este Salmo 34, nos enseñan un camino de paz y quietud, en medio de un mundo violento y hostil. Cuando estamos en Dios, podemos encontrar vida en un mundo de muerte. Podemos ver el bien atravesando un mundo de maldad. Pero debemos caminar en el temor de Dios, guardando cada mandamiento que Él nos ha enseñado a través de su palabra. Si caminamos según lo enseñado, descubriremos que los ojos del Señor están siempre sobre nosotros, y que sus oídos están atentos a nuestro clamor. Él está en contra de los que practican el mal, pero libera al justo de todas sus aflicciones. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos, y han perdido la esperanza. Él cuida de los oprimidos, de los rechazados, de quienes no tienen voz ni voto. En esta vida, Dios ve los que están detrás de la cámara, y no salen en la foto. No te desanimes, ni tampoco se te ocurra dosificar tus fuerzas, tu pasión y tu dedicación, al hacer las cosas para Dios. Mientras sirvas al Señor y lo hagas de la mejor manera, ten por seguro que cuando estemos en el cielo, Dios te abrazará y te dirá, Bien hecho, mi buen siervo fiel. Amado Padre Celestial, en este día deseo bendecirte orando con este Salmo 34. Te pido Señor que me des la ayuda de tu Espíritu Santo, para hacerlo conforme a tu voluntad y propósito. Señor, quiero vivir cada día de mi vida agradándote a ti. Que mi vida entera sea una alabanza permanente delante de tu presencia. Padre, Tú eres digno de ser alabado. Tú eres digno de ser bendecido. Tú eres digno de ser glorificado. Tú eres digno de ser exaltado. Señor, yo quiero amarte en todo tiempo, y por esa razón deseo bendecirte en todo tiempo. Señor, Tú has sido bueno y maravilloso conmigo. Por eso cada día deseo presentarme delante de ti, y elevar canciones de exaltación a ti, nacidas de lo más profundo de mi corazón. Señor, ayúdame a no depender de las circunstancias para adorarte. Ayúdame para que yo siempre, en todo tiempo, te pueda alabar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta, y compártela con tus amigos en las redes sociales. Mira, ahora quiero pedirte algo. Ve y mira ahora mismo, el primer comentario de este video. Allí te voy a dejar todas mis redes sociales, para que puedas seguirme. Porque todos los días, publico hermosas imágenes con frases y oraciones, que puedes compartir en tu muro o en tus estados. También, ahora tenemos habilitada una línea de WhatsApp, para que puedas recibir contenido exclusivo de nuestro canal en tu celular. Si no te has inscrito, solo debes agregarnos a tus contactos, con el número que está apareciendo en pantalla, y enviarnos tu nombre. Te agregaremos a una lista de difusión, donde todos los lunes recibirás una oración, para bendecir tu semana. Y todos los días, recibirás una oración de nuestro canal, para que puedas compartirla con tus amigos. Recuerda que este chat, solo será utilizado para enviarte nuestro contenido, el cual puedas compartir con tus contactos, sin necesidad de descargarlo. También, no olvides suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita de notificaciones, para que puedas estar enterado, de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una situación difícil, y necesitas apoyo de oración, déjanos tu comentario. Todas tus peticiones son apuntadas y llevadas a nuestro grupo de oración e intercesión. Allí estamos orando y poniendo todas tus peticiones en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.